Hola, ¿qué tal? Les saluda Jaime Urrell y mis saludos y bendiciones para el programa No Todo Está Perdido y así como el título de este programa, Con Jesús Nunca Se Pierde De manera que yo les animo a que sigan buscando más y más de la presencia del Señor Que Dios me lo bendiga